Antes que nada, quiero decirle que yo entiendo que usted es un artista. Pero quería saber si fuera posible que le quitara esos tatuajes a mi tele. Pero, ¿para qué se los puso si se los va a querer quitar después? Señora, no se quitan tatuajes para siempre. Yo no se los puse. Cuando me desperté así estaba, ni me preguntó. Es que le van a quedar marcas muy feas, cicatrices. Ay, mi hijo. Oiga, y si le ponemos unos piercings, ¿para qué conviene? ¿Piercings? Cada vez nos parecemos más a los jóvenes, porque estamos más cerca.